si 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 así así va va relevo un borde disquita y va el otro el otro eso eso muy bien el otro otro vamos chicos vamos vamos uy eso no hubiera jared eso no se come vamos vamos nele que bola de amargo que ni grita vamos vamos que ganamos rápido vamos vamos ahí esta esto estos son los bocados que necesitamos casa si es el camarón esta todo sucio míralo vamos vamos varones vamos muchachos que nunca pusieron el punchis punchis listo ganan los varones y si por eso ganan los varones